¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC retoque en retratos. Nos encontramos en nuestro capítulo número 3 de forma, esculpir y modificar. Vamos a ver nuestro tema número 19, cómo fijar las orejas. Nuestro video es el número 19 también. Tenemos en pantalla esta fotografía, esta fotografía es de mi hijo más pequeño con su novia y fíjense ustedes cuando tomamos una fotografía por la inclinación de la fotografía, por el ángulo de la fotografía, por ejemplo, vemos que su oreja de aquí se ve muy bien como podrán ver, pero su oreja de acá como que está un poco separada, pero es el ángulo que tiene la fotografía. Igualmente no me gusta lo que es la oreja de ella que se encuentra aquí, ¿verdad? Porque creo que debemos meterla un poquito. Pero aquí vamos a ver una nueva herramienta para hacer esto. Lo primero que haríamos es hacer una copia, por tanto la tomamos y sacamos una copia. A esta copia le vamos a poner licuar. Muy bien, ahí tiene. Señalamos nuestra fotografía y nos vamos a filtro y vamos a buscar, como hemos visto anteriormente, licuar. Le hacemos clic y nos aparece esta pantalla. Quiero mostrarles, voy a cerrar aquí nada más para que ustedes vean. Cuando nosotros tratamos de corregir esta forma de lo que estamos haciendo y nos vamos a nuestra herramienta, ¿verdad? Y vamos a poner un tamaño grande, vamos a... y yo quiero corregir la oreja de esta persona y hago clic y empujo. Fíjense lo que sucede. Se mueve no sólo la oreja, se mueve parte también de su cara y dejándola distorsionada completamente. Igualmente si quisiera yo corregir la oreja de la señorita y hago clic y empujo, vean cómo también se mueve todo el pelo, todos los lentes que tiene, ¿verdad? Y no me hace un buen trabajo. Voy a regresar en el tiempo. Vamos a poner paso atrás y ponemos paso atrás. Ahora vamos a ver una nueva herramienta donde evitamos todos estos problemas. La herramienta se encuentra del lado izquierdo y se dice llamarse herramienta congelar máscara. Entonces le hacemos clic, también tiene su tamaño, también tiene su presión. Vamos a ponerla por acá y lo que voy a hacer, voy a acercarme a la fotografía porque lo que me va a permitir esta herramienta es fijar lo que no quiero que se mueva de la persona y en este caso lo que no quiero que se mueva, ¿verdad? Pues es su mejilla. Entonces vamos a hacer algo drástico para que ustedes vean cómo si resuelve este problema. Permítanme, creo que lo hice muy grande, vamos a poner uno más pequeño aquí y vamos a pintar aquí, por ejemplo, ahí tienen, fíjense ustedes, y fijamos todo esto y lo que hacemos al pintar con rojo, hacemos que esto no se mueva. Si yo regreso a la herramienta, la primera, y trato de hacer lo anterior, fíjense cómo no se mueve, vean ustedes, vean cómo no se mueve, y esto nos permite trabajar mejor. Ahora bien, no es lo ideal, vamos a trabajar correctamente para que ustedes lo vean. Entonces, por de pronto, ponemos paso atrás, ponemos paso atrás y vamos a empezar. Entonces, quiero darme cuenta qué es lo que quiero yo empujar, que es su oreja, y qué no quiero que se mueva. Entonces, para esto voy a poner el tamaño un poco más pequeño, tomamos esta herramienta de congelar máscara, vamos a ponerla un poquito más pequeña, la presión la tenemos en 73, y no quiero que se mueva nada de estas partes. Entonces, correctamente vamos pasando y vamos marcando en nuestra fotografía qué es lo que no queremos que se mueva. Ahora, correctamente vamos manipulando nuestra foto en todo lo que nosotros no queremos que se mueva. En este caso, también no quiero que se mueva su pelo de por acá, entonces nos vamos al borde. Fíjense qué buen trabajo vamos a realizar. Y creo que así esta parte es la que no quisiera que se mueva, también esta parte del cuello. Muy bien, perfectamente, ahora sí ya podemos ir a nuestra herramienta, la tomamos, y puedo ir reduciendo esa oreja, que la vi un poco mal, y vean cómo no se mueve su cara en nada, en lo absoluto, también lo puedo poner por acá, igual por acá, y perfectamente hemos corregido esta fotografía. Si queremos ver un antes y un después, vemos lo que es la previsualización, hacemos clic, así estaba, y así la hemos dejado o la estamos dejando. También quiero mostrarles que también hay una opción aquí que dice opciones de máscara y opciones de visualización. Vamos a abrir aquí para que ustedes vean, y también vamos a abrir la de abajo, que es la más importante, que dice opciones de visualización. Si yo no quiero ver la máscara, esta máscara roja, porque me perjudica, acá tenemos un botón, le hacemos clic y desaparece, y podemos ver un antes y un después sin la máscara que está ahí. Si nosotros queremos ver la máscara, pero estamos pintando con un color que la fotografía nos está perjudicando, el color rojo, podemos ir aquí del lado derecho y cambiar, por ejemplo, a amarillo, a verde, fíjense que bien, a ciam, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que estamos pintando o que estamos corrigiendo. En este caso, si está funcionando perfectamente bien el rojo. Muy bien, si quiero ver la máscara, no quiero ver la máscara, la quito, vean, o la pongo. Vamos a quitarla y vamos a seguir trabajando, empujando, vamos a empujar un poquito aquí, y un poquito aquí. Yo creo que de esta manera ha quedado mejor su oreja. Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así, la he dejado así. Ahora vamos a trabajar con la oreja de la señorita. En este caso, fíjense ustedes, está aquí entre su pelo, y tenemos que ser muy exactos para esto. Para esto sí necesito mostrar máscara, tomar la herramienta correspondiente, que es herramienta de congelar máscara, ya la señalé. Y yo lo que quiero que no se mueva, no quiero que se mueva tampoco el cuello del muchacho, porque ella está encima, o está en primer plano, y atrás está el muchacho. Y al empujar se puede mover también el cuello del muchacho. Entonces, tenemos que ser muy exactos qué queremos que no se mueva. En este caso, no quiero que se mueva toda esta parte. Fíjense ustedes. Vamos a continuar por acá. Nada de esto quiero que se mueva. Vamos a hacer una forma como quirúrgica esta corrección, porque no quiero que se mueva nada de esto. Lo único que voy a tratar de meter es lo que es su oreja de la muchacha. Entonces, todo esto, ¿verdad? No quiero que se vaya a mover cuando yo utilice la herramienta de empujar. Muy bien, creo que así estaría bien. Y tampoco quiero que se mueva su pelo, que está aquí. Entonces, tenemos que cruzar aquí, fíjense, porque esta parte tampoco quiero que se mueva, que es donde está su pelo. Lo único que quiero yo mover es su oreja. Ahí tenemos cómo se está marcada a la muchacha. Entonces, me voy a regresar a mi primera herramienta, que es esta. Está un poco grande. El tamaño lo bajamos. Vean ustedes. Y vamos a empezar a empujar aquí. Vean ustedes cómo puedo empujar. Y solamente se está empujando lo que es su oreja. Haciéndome un buen trabajo, Photoshop, con esta herramienta. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes cómo ya fui desapareciendo esa oreja. Si yo quiero ver un antes y un después, mi fotografía se encontraba así. Y he logrado bajar de esta manera esa pronunciación de su oreja. Si no quiero ver la máscara, la quitamos. Ahí tienen. Y vemos un antes y un después. Y aquí, sin la máscara, podemos ir trabajando para ir metiendo esa oreja un poco más para que no se vea. Vean ustedes qué buen trabajo está realizando Photoshop. Y además tenemos que corregir todas estas partes. Pero vamos a alejarnos para que ustedes vean lo que hemos logrado. Mi fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera. Sin embargo, no hemos terminado, pero el objetivo se ha realizado. Sus orejas han sido reducidas. Como ya estoy de acuerdo, le vamos a poner OK. Ahí tenemos. ¿Y qué nos tocaría hacer ahora? Corregir estas partes para que no se vean muy pronunciadas. Para corregirlo, vamos a echar mano de otras herramientas. Pero primero, lo que vamos a hacer es sacar lo que es una capa nueva. Ahí tenemos nuestra capa y vamos a trabajar en ella. Me voy a acercar a la fotografía. Fíjense cómo está aquí para poder corregir esta parte. No se vea tan así. Y vamos a la herramienta de pincel corrector puntual. Y en el pincel corrector vamos pintando. Fíjense. Vean cómo va corrigiendo todas esas partes. Las va dejando mucho mejor. Fíjense ustedes. Cómo podemos lograr algo mejor en nuestra fotografía. Voy a pasar por acá. Y vean cómo hemos desaparecido ya lo que es su oreja. Muy bien. Para corregir estas partes que se encuentran acá, podemos utilizar otra herramienta como lo que es el de clonar. Y para corregir esto, ponemos Option, Alt y clic. Y empezamos a corregir estas partes. Y vean qué bien va quedando esta parte de la fotografía. Muy bien. Hemos logrado un mejor trabajo. Vamos a ver todo lo que hemos hecho. Yo me voy a acercar a la otra oreja del muchacho para ver cómo se ve. Vamos a pasarnos a este lado. Vemos que está bastante bien. Fíjense ustedes. Tal vez podríamos retocar un poco. Vamos a retocar aquí. Tal vez aquí en el borde. Para que se vea mejor. Vamos a poner aquí. Vean qué bien se ve aquí. Vamos a pasar aquí. Y vean qué bien. Hemos dejado esas dos orejas. Me voy a alejar para que ustedes vean. Y nuestro trabajo en un principio se encontraba. Vamos a apagar aquí. Y así. Así estaba nuestro trabajo. Vean la oreja de la muchacha. Vean la oreja de él. Y lo primero que hicimos fue meterlas. Ahí se está. Y después retocarlas logrando esto. Una mejor fotografía. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad. Les pediría que compartan este video. Para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla. Cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno háganle clic. Y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de Licklony. Para que en estos momentos le hagan clic. Y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 20. De Photoshop CC. Retoquen retratos para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.